Hola, buen día chicos, ¿cómo están? Una nueva clase de artes visuales. En esta oportunidad vamos a representar el volumen. Aquello que hacíamos desde el dibujo, representamos la tercera dimensión. ¿Se acuerdan? En esta oportunidad vamos a trabajar directamente con la tercera dimensión, con el volumen. Hemos tenido algunas experiencias, hemos mostrado algunas esculturas. Con materiales reciclables y en esta oportunidad también vamos a trabajar con materiales que tenemos al alcance, en nuestra casa, al alcance muy cercano. Bueno, vamos a trabajar con diarios. Vamos a utilizar un pincel y vamos a trabajar con un engrudo, que de hecho es muy fácil, que es un poquito de harina, un pequeño puñado de harina. Acá está con mi perrita Zipo, un poquito de harina y agua hirviendo. Se le pueden decir a su mamá o a alguien que esté cercano, adulto, que se los prepare. Le echan agua hirviendo a ese poquito de harina y la van revolviendo bastante, bastante, hasta que quede medio transparente. Bueno, y ya tenemos el engrudo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con pequeñas esferas. Vamos a representar un dibujo que hicimos hace un tiempo, que eran unos pájaros, que los hacíamos con un círculo. En este caso, ese círculo lo vamos a convertir en unas esferas, unas pequeñas esferas. ¿Cómo hacemos esas pequeñas esferas con el diario? Solamente hacemos, cortamos un pedazo de diario, puede ser así, y hacemos con un bollito, como cuando vamos a tirar un papel. ¿Sí? Un bollito no muy apretado, que tenga la forma más o menos esférica, ¿sí? O que se le parezca, ¿sí? Un bollito. Y vamos a cortar, del mismo diario, unas tiras, ahí les corto, con la mano solamente, unas tiras así, ¿sí? Unas tiras de papel. ¿Qué hacemos ahora con el pincel, con la ayuda del pincel? ¿Sí? Con un poquito de engrudo le vamos pasando a toda esta tira, ¿sí? A toda la tira de papel. Algunos ya han trabajado con esto, ¿sí? Sé que muchos alumnos hacen unas cosas bárbaras con él. Untamos con ese engrudo y vamos pegando en ese bollito de papel, ¿sí? Y le vamos a ir dando forma esférica, ¿sí? Uy, se me están volando los diarios. Acá, una mañana muy linda en el Valle de Duco, como siempre digo, pero la verdad que las mañanas de primavera en el Valle de Duco son únicas. Bueno, y le vamos dando así, una forma esférica. Le vamos a poner varias capas, ¿sí? Vamos a cortar de nuevo otras tiras de papel. Ahí corto otras. Ponganle alrededor de siete, ocho tiras de estas, ¿sí? Que son como la mitad de una hoja de diario, para darle el volumen. Digamos que con esto lo van modelando, porque el engrudo hace que se ablande el diario y puede ser bastante manipulable, bastante plástico. Se dice, en artes visuales se dice que son materiales plásticos, ¿sí? Cuando son factibles del modelado, ¿sí? Se dice es más plástico, es un material más manejable. Bueno, ahí tenemos ya más o menos esta bolita. Esto va a ser el cuerpo de nuestro pajarito. Acá lo vemos, ¿sí? Este pajarito, ¿se acuerdan que lo hicimos en dibujo? Que era con dos círculos, ¿sí? Que estaban un poquito superpuestos, que era uno más chico para la cabeza y uno un poquito más grande para el cuerpo. Bueno, esta esfera va a ser, puede llegar a ser el cuerpo y vamos a hacer una más chiquita para la cabeza, ¿sí? Miren, qué interesante nuestro pájaro, ¿sí? Bueno, entonces, ya tenemos una de las esferas, podemos hacer una más chiquita, ¿sí? Hacemos de nuevo nuestro bollo, ¿sí? Volvemos a untar una tira de diario con nuestro engrudo, ¿sí? Vamos a volver a envolverlo a ese bollito de papel, ¿sí? Volvemos a envolverlo, ¿sí? Bueno, entonces ahí más o menos, ustedes ponganle bastantes capas, ¿no? Yo en este caso, para la demostración, le he puesto pocas. Vamos a ponerlo de esta manera, ¿sí? Vamos a enfrentarlo a estos dos bollitos y vamos a unir estos dos bollos con tiras también con engrudo así, ¿sí? Así vamos, los vamos uniendo y le vamos dando la forma que tiene este pájaro. Yo solamente les voy a poner una sola para mostrarles cómo se unen siempre con... Siempre se unen con estas tiras con engrudo, ¿sí? Entonces, este... Este aquí... Vamos, le puse poco engrudo, pero bueno, la idea sería que nos vaya quedando esta forma, ¿sí? De estas dos esferas, la van emprolijando porque le van sumando capas y van emprolijando la superficie de este volumen. Es decir que este pajarito, ¿sí? Que lo hicimos en dibujo con dos círculos. En este caso, lo estamos haciendo en tres dimensiones con dos esferas, ¿sí? Esos círculos se convirtieron en esferas, ¿sí? Y este... Estamos corporizando este pajarito que dibujamos en unas clases anteriores. Bueno, les quería decir que estos materiales que están siempre al alcance en nuestra casa, los diarios y demás, podemos hacer infinidad de cosas, ¿sí? En este caso, yo les voy a mostrar que también apliqué el dibujo a este relieve. Es un relieve que hice con un pedazo de maceta rota, ¿sí? Una maceta que, bueno, se quebró por la planta y, bueno, quedó este fragmento interesante y hice esta especie de máscara. Estas líneas, ¿sí? Que son una especie de dibujo en tres dimensiones. Tomando la línea esquemática de los ojos del dibujo. Lo hice, bueno, también con estas tiritas de papel de diario con engrudo, ¿sí? Las doblé un poquito y fui pegándolos con el mismo engrudo, ¿sí? Bueno, hay infinidad de experiencias que podemos hacer con estos materiales en tridimensión. Así que, bueno, espero que dejen volar la imaginación y que experimenten desde lo que tengan cercano, ¿sí? Bueno, les mando un gran beso. Sigan cuidándose mucho. Sigan creando. Ya nos vamos a volver a encontrar. Un abrazo a todos. Chau, chau.